Han pasado dos largos meses, pero aquí está de nuevo la intro. Bienvenidos amigos de YouTube, aquí les cae Lord Sevax y estamos en un turnet. Si ves este video, es gracias a que la comunidad de la plataforma morada se puso las pilas, con un desafío que yo mismo les propuse, juntar 150.000 LordoCoins para que vuelva a un turnet. Cumpliéndose el desafío en tiempo récord, han desbloqueado este y más videos que vendrán al canal en estos días. Y qué mejor que reanudar con un video de la actualización, así que transición y comencemos. La actualización del pasado 7 de julio agregó un nuevo item llamado Housing Planner, por su traducción, planificador de vivienda. El Housing Planner es para los jugadores novatos de un turnet la biblia de construcción de casas que deberás saber usar. Para craftear este item es necesario tener un GPS y una adaptativa chambering, el cual podemos encontrar matando a un zombie gigante por ejemplo. Si es una de tus primeras veces jugando a un turnet y no quieres arriesgarte mucho, este item spawnea ya crafteado de manera rara en zonas de construcción. La función de este item, además de ayudar al jugador a ordenar las piezas de construcción de una base, es que podrás construir a partir de ahora en tiempo récord las cosas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo todas estas piezas metálicas en mi mochila y no tengo el Housing Planner. Al colocar un suelo de metal nos aparece la típica animación de construcción y demoramos una eternidad en colocar cada pieza. Es más, si nos equivocamos a la hora de la construcción y tenemos que quitar una pieza, en un servidor multiplayer quizás te tardes el doble de lo que me está tardando a mí en este momento. Entonces gente, decirles que el Housing Planner soluciona todo eso. Para usar el item deberemos de tener previamente las piezas de construcción de nuestra base en nuestro inventario. Y seguido de eso le daremos a la T y nos aparecerá un menú radial con las categorías de una base ya ordenadas. Y en cada categoría nos aparecerá cada tipo de pieza. Lo explicaré mejor para que lo entiendan. Obviamente esto está todo en inglés, pero obviamente sabemos que esta es la categoría de paredes, esta es la categoría de suelos, esta la de pilares y esta la de techos. Por ejemplo, si en mi inventario yo tengo dos tipos de techos, por ejemplo uno de metal me aparece por acá y otro de pino que me aparece también por este lado. En este caso en paredes tengo una ventana metálica, una pared metálica, una pared de tipo pino y otra pared de tipo birch. O sea, todo lo que se coloque en la pared, así sea para ventana, estará en el apartado de walls. Así que sabiendo todo esto vamos a usar el Housing Planner ahora sí para construir una base en tiempo récord. Primero que todo, si yo elijo para construir primero mi base, obviamente un suelo y le doy clic, si suelto la T me aparecerá abajo a la derecha la cantidad de metal flores que tengo en el inventario. Me aparecen un total de 5, esto es muy importante para saber cuánto dispongo de esa pieza de construcción. Así que simplemente estando en este punto le empiezo a dar clic, por ejemplo ahí, ahí, ahí y ahí. No sé si logran ver la rapidez con la que logré colocar todo. O sea, una rapidez bastante, bastante absurda. Y si por alguna razón este pilar lo coloqué mal, nosotros con el Housing Planner le daríamos a la F, obviamente para quitar los ítems como hacíamos normalmente, pero esta vez lo hará más rápido. No sé si logran ver que acaba de desaparecer y no es porque esté en un single player. Porque por ejemplo, quitemos este pilar sin el Housing Planner. ¿Vieron todo lo que tardé? Ahora con el Housing Planner quitaremos este pilar. Es casi instantáneo. Así que este tiempo ustedes lo aprovecharán más en un Multiplayer. Porque repito, en un Single Player puedo quitar y colocar cosas bastante rápido. Pero en un Multiplayer, cuando hay muchos jugadores, ustedes para quitar y colocar cosas van a necesitar mucho tiempo. Pero con el Housing Planner ese tipo de cosas no pasará. Y más para construir una base a esta velocidad. Por ejemplo, aquí vamos a poner una ventana. Aquí vamos a poner una pared de pino. Aquí vamos a poner una de birch. Y aquí vamos a poner una de metal. Así que como logran ver, quedó esto parece un parche. Pero está bastante bien para que entiendan cómo funciona. Ahora, si queremos poner un techo, ya no vamos a precisar de un pilar. Esto es muy importante porque en esta actualización arreglaron ese problema. Que antes teníamos que colocar un pilar siempre en un cubo para colocar el techo. Ahora ya no precisamos de eso. Y podemos colocar tranquilamente techos sin pilares. También aplica esto para colocar pilares en un techo. Voy a explicarlo mejor. Por ejemplo, quitamos ese pilar. Con el Housing Planner elegimos el pilar nuevamente. Y si lo queremos colocar en el aire, lo podemos colocar tranquilamente. Lo que sí todavía no podemos hacer, y esto es muy importante que lo sepan, es que en este momento me subí arriba del techo de nuestra casa de tutorial. No puedo colocar un pilar arriba de otro. Solo solucionaron el pequeño bug de que con un pilar, ustedes, si no tenían acá en el centro del pilar puesto, como decía, no podían colocar el techo. No vayan a creer que con colocar ahora el pilar encima, ya van a poder hacer sus típicas Sky Base. No, porque esto no funciona, así que es muy importante recalcarlo. Por último, quiero mencionar que Nelson dijo que tiene pensado agregar la función de construir hacia abajo, reclamar banderas que cubran automáticamente toda la casa conectada, reemplazar el sistema de creación y mucho más. Y mientras estoy haciendo este video, Nelson acaba de subir el siguiente video para la siguiente actualización. Así que sí, el Hosing Planner tendrá más actualizaciones y cambiará a partir de ahora el método de construcción de bases en un turnet. Y eso sería todo por ahora, gente. Decirles que la semana que viene tengo algo pensado para subir a YouTube, un video sobre un turnet 2, así que estén atentos. Si te gustó el video, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Increíble que 150.000 Lord of Coins se hayan juntado para que este video y mucho más vengan a partir de ahora. ¡Gracias!